What's up guys, yo soy el Pocholin Jorobado de Fitness Latino, Javier González con FreeFitX. El video de hoy es una mega regañada que tienes que ver porque absolutamente nadie utiliza bien estos movimientos para la cabeza posterior del hombro. Voy a tratar de hacer lo más posible, mantenerme bien derechito a este video, ya con todas las clases de ballet que he tomado, ya mi postura debe de estar chingón. Si me ven jorobado durante el video, por favor déjenme un comentario con una mega regañada, porque ya quiero solucionar este problema de siempre estar así en todos los p******. Alright guys. Alright guys, el video de hoy es un tutorial sobre cómo hacer las elevaciones de hombro para la cabeza posterior. Por lo normal, siempre vemos la misma cosa, usan de más peso y hacen la misma fregadera. Toma en cuenta que ese músculo está bien p****** chiquito, la cabeza posterior del hombro está bien chiquita, o sea, la mayoría del tiempo cuando estás tratando de hacer esas elevaciones, usan más que nada la espalda y la cabeza medial. Es bien difícil conectar ese cerebro a solamente esa cabeza posterior del hombro. Recuerda que todo está conectado. El trapecio, que es una de las partes más grandes de la espalda alta, siempre es lo que quiere dominar el ejercicio. Es una de las cosas más seguidas que siempre veo cuando hacen cabeza posterior, es el clásico. Nota que aquí estoy aventando el peso, no dándole nada de control, y que es lo que estoy usando mayormente. Como estoy explotando para arriba, estoy usando los trapecios y al bajar estoy usando la cabeza medial del hombro. Casi no se usa nada de posterior. Se pasan aquí haciendo ocho series pensando que están pegándole a esa cabeza posterior, cuando en realidad pues estás estimulando esos trapecios. Tome en cuenta, siempre el músculo más grande es el que quiere dominar el ejercicio. Hay ejercicios en donde de ley, de ley, son más repeticiones y mucho, mucho menos peso. ¿Qué tanto menos peso, Javi? Pues yo voy a usar las manconitas de cinco que me rodea mi jefa de su casa para poder enseñarles cómo hacer este básico movimiento. Por lo normal siempre vemos esta posición, se agachan, jalan para afuera. Eso es lo más tradicional que yo noto cuando están tratando de enfocar esa cabeza del lado posterior. El lado posterior viene siendo la parte de atrás del hombro, cuando quieren estimular eso. Pero lo que pasa otra vez, hacen una cochinada de movimiento. Entonces vamos a hacer unas modificaciones y tomando en cuenta, es un peso bien ligero. Bien ligero, si levantas de más peso no lo vas a poder hacer bien y vas a regresar a usar ese trapecio o a regresar la cabeza inadecuada para este movimiento. Voy a poner mi mano atrás de la mancuerna y mi dedo gordo aquí, de los dos lados. Vamos a hacerlo al codo hacia afuera. Vamos a recargar nuestra cabeza en alguna madre como esta. Y nomás te vas a caer inclinado. Algo que tienes que tomar en cuenta, el brazo está casi hiper extendido, casi. El codo lo vas a apuntar hacia el cielo con un control durante toda la repetición. Entonces te vas a inclinar y vas a recabrar la cabeza en cualquiera cosa que encuentres. Puede ser un aparato inclinado, puede ser una pared, puede ser lo que sea. Entonces te vas a inclinar poquito, no tienes que exagerarla tampoco. Todos hacia afuera, brazos derechos y vas a apuntar este dedo gordo lo más que puedas hacia el cielo. Eso también le va a dar una buena contracción al tríceps. Manteniendo esa posición, nomás vamos a hacer los dedos controlados hasta donde puedas llegar. Apretando esa cabeza posterior del hombro. Una de las cosas muy importantes aquí es, si traes a un compañero o traes a alguien conocido en el gimnasio, dile, pídele que te toque esa cabeza posterior. Cada vez que hagas esa elevación, que se sienta dura. Esa es una de las cosas más principales que puedes saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Porque lo que empieza a pasar, y yo noto siempre que pongo este ejercicio con los clientes, en cuanto me volteo, empiezan a hacer esto. Y ahí otra vez, regresa a la misma. Estás aventando el peso. Cuando avientas algo con una moción explosiva, el músculo grande es el que quiere dominar. Eso ahí empieza a hacer el dorsal, el trapecio, el romboide para hacer todos estos movimientos. Y ya no viene siendo tanto la cabeza posterior. Eso siempre trata de mantener un buen control. Entre más te vas a ir cansando, menos lo vas a poder elevar. Está bien que no más las hagas aquí. Está bien que no más las mantienes chiquitas. Esto sigue manteniendo tensión en la parte posterior del hombro. Esto es una chingadera. Ya estás trabajando el trapecio. Estás aventando la mancuena y hay mucho, mucho menos estimulación en todo lo que es esa cabeza posterior. En cuanto a repeticiones, a mí me gusta dejar de 20 a 30 repeticiones. Y aquí pongo unas 6 series. Cada principiante, cuando quieres empezar a estimular bien esa cabeza, siempre les pongo este ejercicio porque es muy básico para que entiendan. En cuanto a ese cerebro se empieza a conectar más a esas fibras, que es algo que no está acostumbrado a hacer, cada semana lo vas a empezar a sentir más y a sentir más. Ahora, ahorita lo que me gusta hacer para mi primer ejercicio es este ejercicio y lo vas a tratar de sentirlo, sentir esa contracción. Que se atiende esa cabeza posterior. Si no estás, no estoy levantando hasta arriba porque siento que si quiero levantar hasta arriba, pues tengo que aventar más. Y no quiero aventar, lo que quiero es controlar y ese dedo gordo lo estoy queriendo apuntar hacia afuera y el podo lo quiero apuntar hacia arriba. Ahora, ya cuando lo domines inclinado contra algo, ya lo puedes ser parado, ya lo puedes ser más inclinado. Pero el chiste primero es hacer esa conexión neuromuscular del cerebro a esa cabeza chica, del hombro. Es algo muy común que no lo saben estimular bien y nomás empiezan a aventarla. Entonces, trata 6 series de 20 a 30 repeticiones con un buen control. Entre series, trata de apretar esa zona, trata de levantar, trata de hacer esa contracción para ver si estás sintiendo el bombeo en esa zona. Es muy importante para alguien que no está acostumbrado a pegarle a esta zona, hacerlas lentas, hacerlas controladas y hacerlas con poco peso. Si yo las empiezo a hacer con 8 libras, 5 libras, pues se me hace muy adecuado, 3 libras para mujeres, ok? Es poco peso porque es un músculo muy chico, alright? Intentenlo, avísenme como lo sintieron, chido, no chido, like or f*** you. Love you guys, peace out. Love you guys, peace out.